La FIFA decidió este miércoles excluir de la Copa del Mundo al árbitro saudí Fajad Al-Mirdassi, quien había sido designado inicialmente para dirigir en el certamen que se disputará en Rusia, luego de que fuera suspendido de por vida en su país por arreglo de partidos. La Comisión de Árbitros de la Casa Madre del Fútbol Ecuménico dictaminó que los atributos de Al-Mirdassi a fin de ser tomado en cuenta para participar del Mundial de Rusia, no satisfacen a nadie, y por ello decidió su exclusión. Mirá también multitudinaria despedida al plantel de Perú en Lima a la baja del árbitro arrastró a sus compatriotas Mohamed Al-Abakri y Abdullah Al-Shalwai, quienes habían sido designados como asistentes y también fueron desafectados de la cita mundialista. El ente rector de la pelota aclaró que estos dos serán sustituidos por un par de asistentes emiratíes, Al-Mirdassi, en cambio, no será reemplazado. La Federación de Fútbol de Arabia Saudita, SFF, había anunciado dos semanas atrás la suspensión de por vida de Al-Mirdassi por solicitar un soborno a un club local. En aquel momento, la FIFA había anunciado que se ajustaría a la decisión de la SFF, algo que confirmó este miércoles. Mirá también quién será campeón en Rusia según la matemática. La investigación había surgido luego de que Hamad Al-Shenaye, presidente del club Al-Itihad, informara a la SFF que Al-Mirdassi lo había contactado a través de WhatsApp y le había pedido dinero para ayudar al equipo a ganar el encuentro contra Al-Faiz Ali por la Copa del Rey. Una vez conocida la acusación, Al-Mirdassi, de 32 años y con experiencia en la Copa Confederaciones que se disputó el año pasado en Rusia, confesó haber solicitado el soborno, reveló el Comité de Disciplina y Ética de la SFF, lo que derivó en su suspensión de por vida. Artois Advertising in Red Invented by Diz.